hola hola como están espero que todo muy bien por allá donde quiera que estén bueno vamos a continuar con esta parte que dejamos así justo ahí ahí quedó el tejido y ahí vamos a continuar bueno ahora para esta parte miren esto podríamos colocarlo de frente al cuerpo pero le vamos a hacer unas puntadas aquí ok entonces vamos a tejer acá nos quedamos así no vamos a hacer solo una cadena y vamos a tejer puntos bajos hoy ahí está agarrando se lo que hay 1 2 así cada cada puntada tiene cada cada detallito tiene tres puntos bajos ok así que todos les vamos a hacer tres puntos bajos 1 2 y 3 y seguimos con el siguiente 1 2 y así vamos a hacer hasta el final ok aunque ya llegué al final ahora vamos a volver a hacer los puntos bajos cadenitas giramos y otra vez esto ya es más fácil verdad porque ya tenemos los puntos bajos más claros y así voy a llegar hasta el final ok ya llegué al final hasta donde está mi acá está acá está otra vez voy a volver a hacer una vez hasta acá otra vez los 21 puntos bajos y luego otra vez en total son cuatro veces ok ok le he agregado una fila más ok en total son cinco filas ya bueno ahora para esta parte para que no nos quede así el acabado podemos agregarle esto hacemos una cadena o no necesariamente no hacemos cadena y ahí mismo en el último punto podemos agregar un punto más o si quieren una cadena y le agregamos ahí el punto es lo mismo ok y hacemos así puntos bajos así puntos bajos en cada huequito que de presente acá por ejemplo debería debería haber uno hay que no sé por qué se engancha y no quiere salir el ganchillo ahí así vamos a enganchando y así y así vamos a darle y así vamos a darle ahora por ejemplo aquí es un punto bajo ahora puedo hacer una cadena puedo hacer dos cadenas aquí un punto bajo y aquí en el siguiente punto un punto deslizado podríamos hacer y que se forma como una puntita entonces ahora acá nosotros ya le hicimos los bordes los filos no necesitamos volver a hacerle entonces podemos nada más bajar con puntos deslizados otra opción sería cortar el material pero imaginen cortar y volver a esconder es prácticamente lo mismo que si haríamos los puntos deslizados así que yo me voy a quedar con los puntos deslizados lo va a engrosar un poquito esa parte pero la verdad que no se nota mucho entonces donde vean que es que pueda entrar el ganchillo pues ahí hacen el punto deslizado así y aquí ya puntos bajos donde necesiten así por acá igual acá haría en este mismo punto bajo otro punto bajo porque ya llega como el medio y vamos a hacer 1 2 acá el punto bajo y aquí el punto deslizado y nos deslizamos otra vez hasta la esquina y así nos va a quedar no afecta en nada así que si está bueno así ok así lo podemos hacer así voy a trabajar hasta llegar hasta el final ok ay mis dedos ok aquí ya estoy en la última parte en el último adornito y voy a seguir hasta hasta el final así seguimos saben que esto también podríamos hacerlo con el mismo color el mismo tono de anaranjado tal vez con un material más delgadito bueno así lo voy a y aquí donde punto bajo le hacemos punto bajo y aquí lo unimos con un punto deslizado podemos dejar larguito ahí y esto nos puede servir para amarrar ambos extremos ahora esto con una agujita lo podemos subir acá a esta esquina tengo mi aguja aprovechamos y lo llevamos hasta la esquina para que nos sirva para amarrarlo lo que queramos hacer ahí y es algo bueno que se puede estirar ok va a ceder justo para el cuello ahí ahí justo ahí va a ir bueno ya hicimos esta parte por fin ahora que sigue ahora que hacemos ya sé lo que vamos a hacer miren para poder continuar acá y tengo esta lana pendiente lo que voy a hacer de una vez es cortar el alambre creo que hasta ahí va a llegar entonces cortamos acá el alambre ok ya corté el alambre ahora esto supuestamente tiene que entrar acá miren acá debió como yo les dije de no debe de haberlo cerrado todo debí dejarlo abierto para que esto pueda entrar con facilidad yo lo he cerrado ahora como les expliqué podemos envolver cada alambre citó para que pueda entrar por este huequitos cada uno entonces ahí ya no tendríamos que desatar pero si ustedes desean pues desatan solamente una vuelta que son las disminuciones y esto es más fácil para ustedes ok así que yo les doy a elegir y yo me voy a hacer la vida más difícil así que no queda no lo voy a desatar y voy a envolver cada alambre con una cinta para que esta cinta no para que este este alambre no sea peligroso ok entonces voy a sacar esta cinta que está acá que une todo todos los alambres y voy a forrar cada cada alambre ya entonces ahí lo vamos a meter la cabeza para de una vez ya corta de estos siglos creo que ya no más no necesito más altura no sé si tengo que sacarlo hasta por acá lo voy a sacar ok ok ya le puse cinta masking tape ok así miren lo he forrado y ahora nada más voy a tratar de ubicarlo en este centrito de acá ok son cuatro y voy a meter en cada huequito eso va a ser muy difícil mostrarles pero ya bueno ustedes que saben de tejido pues o no necesariamente que sepan pero se van a dar cuenta que por aquí puede entrar por aquí pueden abrir así ven y si hace huequito y sobrado va a entrar ok lo voy a colocar así miren tuve que desarmar al zombie para poder colocarlo ok no está nada fácil colocarlo pero lo mejor es que como no hemos cerrado los ojos cerrado los ojos pues no hay problemas si le sacamos un poquito el relleno y nos ayudamos con los dedos para que entren los alambres ok si no no se va a poder así que y pues luego devuelven los ojos y el relleno que va esto ya está así está bien lo bueno que el alambre se le puede dar forma no hay problema ahí aprovechamos y la devolvemos todos sus sitios sin deformar nada ahí creo que este ojo iba acá del otro iba acá miren y ni siquiera he cerrado los ojos tengo que cerrarlos ay pero para mostrarles ahí está ven no pasó nada con el zombie el relleno no se me logró acá no se hizo nada gracias a dios todo está ok y vamos a ponerle está ahí está está bien ahora esto vamos a colocarlo ahí el zombie no tiene cuello entonces esto va a ir a casi y esto va a ir a casi bueno entonces aquí ya he corroborado que no necesito hacer más nada solamente unir esto al cuello entonces voy a recortar el color verde que tengo aquí ya no lo necesito lo saco nada más espérenme y para ni para sacar la cabeza que se sufre pero quiero chequear acá si dice no me acuerdo si son las disminuciones un punto y una disminución si lo hice por diez veces ok entonces vamos a unirlo con un color podríamos unirlo con el amarillo o con el azul con el verde no creo ok así que ustedes eligen o el amarillo o el azul para unir y ya lo demás pues lo esconde ok yo voy a unirlo con con el azul entonces que voy a hacer voy a cortar el hilo de acá y ya no lo necesito el amarillo también ya no lo necesito o corte lo corte lo escondo y solo me quedo con el azul para unirlo bien ya tengo el hilo con el que voy a unir la cabeza que es el el azul aquí está y es cuestión que ustedes ubiquen bien la cabeza y empiecen a unir nada más un punto por un punto tenemos abajo 21 y arriba 20 pero por un punto de diferencia pues no hay problema que nada más encajar ahí encajar ahí miren por ejemplo aquí yo estoy notando que podría agarrar el inicio del de la vuelta del verde con el azul y ahí creo que me va a quedar bien la cabeza ya así que bueno ya sabemos unir no no hay nada de ciencia acá solo unir ahora ya no 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 necesitamos ni poner relleno ni nada verdad en el cuerpito aquí si ustedes sienten que sí pues aprovechen el relleno porque yo una vez que ya lo ponemos ya no se va a poder rellenar si mío por ejemplo está muy muy fofo lo voy a poner un poquito más de brillo ok aquí ya terminé de rellenar lo he rellenado si ven está como bien ni duro ni nada o sea lo siento que está bien y el cuello también está perfecto no está y temble que ni nada lo siento que está justo todo el alambre y el relleno y todo y miren quedó bien quedó perfecto lo malo que la cabellita no gira pero vamos a tratar de a la próxima a girar nuestra cabecita ok ya tenemos casi casi ya listo nuestro zombi ahora lo que vamos a trabajar es la parte de aquí ok vamos a hacerle su faldita ahora vamos a hacer esta parte de acá de la faldita ok vamos a coger al zombi de espaldas y vamos a trabajar con los colores ambos colores a la vez vamos a usar el el amarillo y vamos a engancharnos aquí así hacemos un punto bajo 1 bueno bueno aquí vamos a aprovechar de una vez vamos a insertar el azul ok vamos a esconder vamos a ir tejiendo así como hicimos el cuerpo ajustamos 2 3 4 y acá vamos a cambiar al azul en estas hebras que tenemos que dejamos pendientes vamos a hacer un punto bajo en cada punto ok ese es ese va a ser nuestra primera vuelta así bueno como estoy yo ya les he mostrado ya vamos a nada más a darnos la vuelta un punto bajo en cada punto ok ok ya me di la primera vuelta un punto bajo en cada punto y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto aquí podríamos trabajar así igual escondiendo el azul uno y ahora vamos a hacer esto punto deslizado ni cadena o sea podemos marcar este punto para no olvidarnos donde empezamos las vueltas voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto ya y yo les voy a avisar en qué momento vamos a hacer aumentos si necesitamos aumentar pero de repente vamos a aumentar en la tercera vuelta la segunda vuelta voy a volver a un punto bajo en cada punto ok ahora les voy a mostrar acá he tejido una fila perdón una vuelta dos vueltas en total tres vueltas con un punto bajo en cada punto ok ahora vamos a hacerle un poco de vuelo a esto entonces ahora voy a tejer ya tejidos puntos bajos ahora en el tercer punto bajo vamos a hacer el momento y tenemos normal los puntos bajos cambiamos el color igual acá tejemos dos puntos bajos y un momento entonces lo que vamos a hacer es en la cuarta fila vamos a hacer por cada color un aumento o sea 12 un aumento tejemos dos puntos bajos o tres o tres los que sea porque los colores no son los puntos no son iguales por color pero en cada tercer punto vamos a aumentar por ejemplo 12 un aumento y aquí voy a tejer 2 y así esta va a ser la secuencia de esta vuelta aumentos y acá nuevamente un aumento ok bueno no voy a dar la vuelta voy a hacer los aumentos por color en cada tercer tercer punto por color y ya nos vemos para la siguiente vuelta ok acá les voy a explicar cómo vamos a hacer esta parte en la vuelta 4 hicimos aumentos ahora esta es la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo vamos a tejer un punto bajo en cada punto pero al llegar al centro donde está el azul el amarillo y el azul tiene una abertura ok entonces para hacer esa abertura vamos a hacer lo siguiente esto lo hago con el fin de no cortar hilos ni nada ok un punto antes de llegar al amarillo vamos a ok ahora para la sexta vuelta 1 2 3 4 5 la sexta vuelta vamos a hacer esto tenemos aquí ya iniciado la vuelta con tres puntos bajos ay dios mío bueno vamos a hacer como los bordes no son tan perfectos vamos a hacerle como tratar de no que no estén tan perfectos entonces les voy a lo voy a hacer así por ejemplo le podemos hacer esto una cadena y ahí mismo le hacemos un punto como un aumento ¿verdad? y podemos tejer normal aquí así cambiamos al color y acá igual 1 2 3 y por ejemplo no quieren hacer esto pero podríamos hacer esto pero podríamos agargarles ahí mismo un medio punto alto o sea podemos ponerle cualquier tipo de detalle de aumento como para que no se vea perfecto y en el siguiente y hacemos un punto bajo y así como que se va a ir no se va a ver liso ¿no? así cambiamos así ahora en el amarillo ahora en el amarillo igual podríamos por ejemplo hacer un medio punto en el siguiente en el siguiente un punto bajo y en el siguiente podríamos hacer un medio punto y en el siguiente un punto me confundí acá no no se nota el medio punto o podríamos hacer un medio punto o sea lo que a ustedes se les ocurra pueden hacer no importa la cosa es que el 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 filo no se vea o los bordes no se vean perfectos o lisos seguimos acá en el azul aquí por ejemplo de nuevo le podría hacer la cadena en el mismo punto le hago un aumento y así ahora como en este de acá ya estamos haciendo esa abertura pues podríamos nada más hacerlo no le tenemos que hacer nada o si quieren si como ustedes quieran ahí ven ahí hacemos así ok ya estoy finalizando la vuelta y llegando a la abertura ok entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo entonces en el último puntito igual lo tejo hago cadenita giro vamos a tensar bien y ahí mismo donde hice la cadenita vamos a hacer nuestro puntito así y así nos va a quedar una abertura medio extraña sí pero bueno ahí está la abertura miren pues no se ve tan mal y esto lo vamos a tejer nada más hasta el marcador ok no nos vamos a dar la vuelta completa solo hasta el marcador bueno y así quedan los filos casi ni se nota nada lo que agregamos sacamos quitamos se acuerdan que tratamos de que los filos no se vean perfectos igual ni se nota entonces nada más voy a tejer así y acá igual acá ay Dios mira me traigo una pelusa así así vamos a hacer ok así deslizamos y ahí quedaría y quedaría el punto y y así quedaría esta abertura acá queda diferente que acá porque se ven los puntos deslizados que hicimos pero bueno como es un zombie pues no importa creo esta parte ok ahora para la ya nada más cortamos el hilo y lo escondemos ahora para la corredita por ejemplo podemos tejer contar los puntos que tenemos acá y hacer una cadena y hacer puntos bajos por ejemplo aquí yo he tejido unas 37 cadenas y he hecho 37 puntos bajos porque he cogido también el nudo deslizado ok acá está miren entonces acá tengo igual y como que queda súper hay que como que bien entalladito va a quedar a la hora de yo colocarlo acá así entonces podrían hacer si no un poquito más de cadenas 38 o 40 eso ya lo dejo a su criterio en las cadenas ok va a depender mucho de cómo van a tejer la tensión y todo porque yo hice por ejemplo las cantidades exactas y no ajuste bien el crochet y estaba muy grande entonces yo les dejo que calculen el largo de las cadenas lo que sí les voy a explicar es esto por ejemplo para que no se vea una simple cadena con un simple punto bajo entonces una vez que ya completaron los puntos bajos hasta el final en el nudo deslizado miren acá el nudo deslizado yo lo he cogido y ahí le vamos a agregar 1 y 2 puntos bajos para hacer el giro y 1 podríamos trabajar puntos bajos puntos bajos así 1 2 puntos bajos así o sea puntos bajos por toda la vuelta pero si no quiere un punto bajo también le podemos hacer puntos deslizados entonces yo lo siento muy ancho con puntos bajos por eso le estoy haciendo puntos deslizados entonces siento que se ve mejor pero ya en esta parte no se puede esconder así 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 miren entonces ya va a quedar más esto se va a ver más tenso y todo entonces ya no se ve tan ancho a mí me gusta así con los puntos deslizados así cuando giramos ok entonces voy a terminar de hacer esto y ya vamos a proceder con las manos ok ahora para vamos a hacer la corredita ok para la corredita voy a hacer 43 cadenas voy a saltarme perdón en el segundo punto bajo vamos a hacer en total vamos a tejer los 42 puntos bajos que nos toca por toda la vuelta ok así ahora la cantidad de cadenas va a depender del material de su ganchillo y de todo yo estoy usando el ganchillo 25 y estoy tratando de no de tener tenso el hilo para que no se me chorre la cadena no se me haga tan grande ok entonces una vez que complete todo hasta la puntita hasta acá y ya les muestro lo que sigue ok al llegar a la acá ya al final también en el punto vamos a hacer tres puntos en total tendríamos tres y vamos a trabajar con punto deslizado nada más ok punto deslizado por toda la vuelta así nos vamos a deslizar y ya va a quedar esto para colocarlo acá entonces ya lo voy a acabar acá al llegar al final pues vamos a agregar también dos puntos bajos y ya cerramos con punto deslizado y vamos a a cerrar así ok bueno esto ya es cuestión de coserlo aquí o los hilos que tenemos acá y lo entallamos ahí y ya quedaría la corredita aunque la corredita debería de estar encima como encima y no hay pero es cuestión de que ustedes miren por ejemplo si yo lo quiero poner encima pues tendría que alargarlo un poquito más entonces mitad mitad ahí acá no me va a alcanzar ok pero esa es la idea que ustedes al momento de que van a hacer el largo miren hasta yo me puedo equivocar y tengo que volverlo a hacer bueno no hay ningún problema es solamente unos minutos más de tiempo para que esto se vea como que lo agarramos ¿no? y ahí y acá me faltaría como unos 5 puntos más pero lo que quiero decirles es que esta correa debe de ir aquí justo aquí si yo no le hago los puntos deslizados pues podría hacerle puntos bajos para que sea un poco más ancho entonces creo que ahí sí valdría la pena puntos anchos porque me agarraría ambos ya bueno hasta aquí va a ser esta parte del video ya continuamos rapidito con el siguiente video bye bye